...los tantos sobre la marcha, rompe el fuego señores, un gran campeón, se llama Mauro Fácil, viene de su suelo de Córdoba, nos prendió grande al tabaquero y lo abarajó la tabla en Cogote, ahí tenés un campeón de aquellos, le tiró las patas arriba, se florea con el rebeque, le brilló el coraje abatarde, Mauro Fácil señores, el tabaquero de Vicky Chiquintero. ¡Vamos Mauro todavía!